muy buenas a todos a ver fuimos al evento de motorola donde presentaban el motorola 30 pero agradecemos a la gente de moto argentina que nos invitó amablemente muy lindo el lugar muy paquete ahí en en puerto madero que esto y que el otro que una cosa tremebunda tremebunda pero bueno vamos a ir viendo características que trae este teléfono no son las mejores condiciones siempre decimos tenés 5 o 6 atrás tuyo empujándote dale dale yo quería jugar una partida dije momento que es una partida fortnite o voy a bajar ese impacto que son 13 imagínense digan que había por lo menos wifi no muy pero había podemos ir viendo algunas características viene con android 12 esa de movida y te voy a ir leyendo la parte técnica de este teléfono a ver viene con el nadragón 8 generación 1 mole obviamente 5g la batería 4800 miliamperios pero tiene carga inalámbrica pero es reversible buenísimo hasta ahí que más tenemos el turbo power es de 68 watts lo voy a prender lo voy a pagar lo voy a prender 68 veces almacenamiento 256 giga ufs olvídate ya está memoria ram 12 12 tenemos sensor principal ahora después vamos a hablar de la de las cámaras que el otro pantalla oled de 6.7 de 140 herzios con hdr 10 plus el plus tiene que ir aparte y audio dolbit atmos que más tiene queridos amigos igual yo voy a dejar la página de de moto otras páginas para que ustedes vayan viendo tiene un precio de 150 mil pesos este teléfono con 12 cuotas acá en argentina si lo compras y lo compras en la tienda de ellos y vienen en tres colores gris acá dicen que es verde verde oscuro será no sé qué y no sé otro color más y no sé cómo llaman estos colores colores verde como y blanco silver silver es silver el caballo del llanero solitario y sale salía cabalgando que más queridos amigos vamos a ir con las características ustedes hace que poniendo tan sincronizado con lo que yo estoy diciendo pero no importa te decía ahí viendo el vídeo que tenemos a ver ya dijimos procesador ladrino que tiene 7 30 7 30 protección corny gorila gracias 3 que más tenemos definición 1080 por 2400 que nos da unos ppi de densidad de 393 el tamaño de pantalla ya dijimos 196 gramos lo que sí es donde estamos haciendo ese me da miedo a mí qué más tenemos ufs 3.1 cámara principal 50 megapíxeles ultra guay 50 hay una prueba lo voy a subir a instagram seguirme ahí que es tremendo tremendo firma en 8k 24 4k 30 y 60 calculo yo 1080 en lo que venga no tiene llagos auriculares eso no lo que no vi si tenía nfc calculo debe tener nfc eso no lo revise radio no tiene radio no tiene ufs nfc si dice acá por una página gsm arena yo la verdad no revisé eso pero el g200 trae posicionamiento gps glonas bds y galileo así que estás cubierto con todo el geoposicionamiento global después tenés una cámara de dos de profundidad y una de adelante de 60 la verdad es una barrabasada que firma en 4k la verdad una una bestialidad ahora volviendo al vídeo está la parte técnica que te voy a dejar me costó un poco decir el tema pero estaba con una mano y la gente pujando atrás dale dale larga el celular cornudo si aguarden un segundito por favor la libertad de expresión dale que te vamos a reventar y te daba mente con el con el trípode de soy el ángel de la misericordia el ángel belgador bueno no me acuerdo en fin acá no se ve demasiado la luz yo no sé por qué pone esta clase de luz que no da no te deja ver nada igual espero ya hablamos con la gente de prensa de motorola y van a estar mandándolo no sé cuándo yo todavía estoy con el moto g200 5g así que no sé cuándo van a mandar estaba en esa estructura me da miedo sacarle foto o hacer algo en esa estructura acá tenés un implemento que está buenísimo viene por separado pero podés comprarlo cuando lo compras compras con este accesorio si compras en la página ahora está solamente el control remoto este no lo vi todavía no sé cuánto está al final esta versión pero viene con una funda que es como la que vos ves ahí voy a poner algunas fotos en como se llama esto en instagram y está muy bueno me gustó está en color negro o oscuro no sé porque después le dicen gold zero y en color blanco o como demonios lo llamen ahí se ve detrás miren el coso no sé insisto la luz no ayuda demasiado la persona que estaba manejando tuvo medianamente una experiencia que le costaba pero a ver es primera vez se puede cambiar la como se llama esto la sensibilidad una persona más sensible ah no es el pen en fin están con eso y esta es una de las versiones que me gusta además que se puede cargar como tiene carga reversible podés cargar el pencil con eso está bueno está bueno la verdad a mí me me gustó yo le digo la verdad yo me gustaría pero tengo un pulso y una letra que no le digo pero bueno la persona que estaban hablando ahí me parecía que que insisto con el tema este del pencil del tema de cambiar la sensibilidad tiene un botón no sé para qué demonios es lo que sí sé que te tenés que suscribir al canal dale a la campanita dale like y compartirlo en tus redes sociales estamos viendo el análisis primeras impresiones cuando fuimos y casi no nos afanamos digo del motorola H30 Pro pam 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 grrrr así que bueno muy bueno muy bueno la verdad el evento tuvo un buen link a mí se me no podía escribir yo voy a ser sincero estaba con había comido una hamburguesa entonces tenía todos los dos manchados muy rica la comida ahí ven la parte trasera que yo le digo del pencil donde pero lástima que no se puede y traté de hacer foco lo mejor posible pero la luna ayuda mucho ahí más o menos sale en esa funda vos ponés y no sé si apoyándolo ahí ya se carga así que está bueno la verdad me me ha interesado bastante así que si el video te gustó dale like dale a la campanita compartido en tus redes sociales tenemos dos grupos de telegram uno de difusión y otro de chat nos vemos en otro momento larga vida y prosperidad y que el destino no nos alcance ah y la parte de adelante se le ven las horas con la tapita está bueno saludos y la parte de adelante y la parte de adelante